¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir, senadora? ¡Christian detenido! ¿Qué opinas? ¿Qué opina de la detención? Bueno, ya... Deje de mentir, deje de mentir. La Fiscalía de la Ciudad de México, aprehende al coordinador de la bancada del PAN. ¡Madre mía! ¡Ay, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡altung de la Ciudad de México, aprehende algren самое largo de la ciudad! ¡Ay, no, no! ¡TraLEY! ¡Ay, no! ¡ Hungarian, no, no! ¡Ay, no, no! ¡ Señor, 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 organizations! Estas son las ayudas que le mandan a la candidata de la corrupción Imagínense Mucha corrupción Los detuvieron en Tamaulipas Marco, pronúnciate Eres cómplice de la corrupción, Marco Flaco, favor, le hacen a la candidata de la corrupción Oye, muchas gracias por la invitación Al grano Estaría Bueno, si fuera habitante del Estado de México Estaría profundamente preocupado Y como mexicano también lo estoy Es decir, el Estado de México es un Estado que no está bien del todo No, no está bien Pero si gana Delfina se va a hundir Se va a hundir y esto va a contaminar mucho más a la Ciudad de México y a todo el país Es el corazón industrial y es la zona más poblada de México Aquí no hay una sola propuesta seria en materia de movilidad, de transporte para el apoyo social No ofreció absolutamente nada concreto Ofreció todo lo que han destruido a nivel federal Es decir, vamos a fortalecer la transparencia Señores, ustedes están quitando los órganos de transparencia en todo el país Ofreció Me va a preocupar mucho la cultura porque todos tenemos una identidad No, no, señora, ¿qué le está ofreciendo a la gente? Porque la cultura y el deporte son los que pueden ayudar a combatir la drogadicción Y ocupar la mente sana de los jóvenes Es fundamental Dice, es que el clientelismo Ellos son los amos del clientelismo Es decir, si ellos ganan Me refiero a Morena en su alianza con el PT fundamentalmente Y a la señora Delfina Que no aportó una sola idea No aportó una A ver, ¿qué va a hacer contra el clientelismo? Si con ustedes están los Panchos Villas Que son los que reciben placas de taxis Totalmente gratuitos A cambio de asistir a mítines Y seguramente a reuniones como esta Es decir, sí estaría muy preocupado Porque el Estado de México tiene problemas Las estadísticas lo muestran Es un Estado complejísimo para ser gobernado Y lo va a gobernar esta señora Que no tiene ninguna propuesta Que tiene puras consignas que traía para leer Y va a gobernar el principal Estado de la República Si fuera mexiquense estaría muy preocupado Y si no fuera a votar ese día Realmente me sentiría un traidor a mi Estado Y un cómplice de lo que va a pasar Si no van a votar Es decir, aquí señores Vayan a votar Si quieren destruir el Estado por completo Háganlo, vayan y voten por la señora Delfina Por lo que acabamos de ver y oír Ahí no hay nada No hay nada de sustancia Nada de contenido Y disculpa que lo tome Carlos Así de manera apasionada Pero yo vivo en México Soy colindante del Estado de México Y si se desborda Si hay ingobernabilidad en el Estado de México Como todo apunta que será Si gana la señora Delfina El país se va a derrumbar Más todavía Bueno, primero decir que no debería estar ahí Como estábamos comentando hace un momento Cuando empezó el debate Que ella no debería estar ahí Debería estar en la cárcel